Adiós muchachos Adiós muchachos, ya me voy y me resigno Con del destino, nadie en la talla Se terminaron para mí todas las farras Mi cuerpo enfermo no resiste más Acuden a mi mente recuerdos y otros tiempos De los bellos momentos que antaño disfruté Cerquita de mi madre, santa viejita Y de mi noviecita que tanto idolatré Se acuerdan que era hermosa, más bella que una diosa Y que brillo de amores le di mi corazón Mas el señor celoso de sus encantos Hundiéndome en el llanto se la llevo Adiós muchachos, compañeros de mi vida Barra querida de aquellos tiempos Me toca a mí hoy emprender la retirada Tengo a alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos, ya me voy y me resigno Con del destino, nadie en la talla Se terminaron para mí todas las farras Mi cuerpo enfermo no resiste más Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista Ya estoy acostumbrado su ley a respetar Pues mi vida deshizo con sus mandatos A robarme a mi madre y a mi novia también Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida Por la barra querida que nunca me olvidó Y al dar a mis amigos mi adiós postrero Les doy con toda mi alma mi bendición Adiós muchachos, compañeros de mi vida Barra querida de aquellos tiempos Me toca a mí hoy emprender la retirada Debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos, ya me voy y me resigno Con del destino, nadie en la talla Se terminaron para mí todas las farras Mi cuerpo enfermo no resiste más